Con una impresionante superficie construida de 742 mil metros cuadrados, esta terminal recientemente inaugurada, la terminal A del aeropuerto de Abu Dhabi, se encuentra entre los aeropuertos más grandes del mundo. Su capacidad será impresionante, capaz de acomodar hasta 45 millones de pasajeros al año, procesar 11 mil viajeros por hora. Amigos, estoy en el aeropuerto de Abu Dhabi. Vamos a ver el vídeo. La arquitectura de la terminal A ha sido galardonada internacionalmente, combinando una estética moderna con funcionabilidad. Su exterior de vidrio maximiza la luz natural y crea un espacio monumental dentro de la terminal. Además, se ha prestado especial atención a la sostenibilidad, con sistemas de iluminación eficientes, tecnologías avanzadas de calefacción, ventilación y aire acondicionado. No existe diferencia entre estar en este aeropuerto a estar en un mall de los más finos. Fíjense ustedes, exclusivas tiendas, cómodos y amplios pasillos. Realmente hace que se te olvide que estás en un aeropuerto. Miren, todas las sillas tienen puerto USB. Miren, miren, miren esto. Esto es Abu Dhabi, amigos, miren. Todas, sí. Miren esto, amigos. Esto es una cabina de fumadores. O sea, es un aeropuerto que sí que puede fumar, pero pues tienes que fumar dentro de esas cabinas. Vamos a ver el baño. Miren, tiene el filtro de agua afuera. Baño de hombre. Qué impresionante está este aeropuerto. Increíble. Miren esto. Qué moderno está todo esto. El aeropuerto más impresionante que he visto. No, Je009 astrología. Le aeropuerto más impresionante. culto una mini pastelería aquí en el arbolito de navidad haciendo un país musulmán fíjense lo abierto ya que están por estos lados del mundo donde ellos mismos han dicho mi religión es muy dura así que lo voy a flexibilizar impresionante aeropuerto ya les está gustando a mí me dejó impresionado y miren que he visto algunos aeropuertos ya duty free mira alcohol también venden mucho aquí como han flexibilizado todo llama la atención que el duty free estamos en la zona de etihad y esto es muchísimo más grande está apenas en la zona de etihad como estoy acostado aquí tiene sus estaciones para cargar el puerto normal de este lado del mundo y puerto usb fíjense estos muebles que chulos o sea que casi que para que te sientas como quieres tumbarte como estaba tumbado yo ahora o con la espalda bien rectita y aquí todo lo contrario sin espaldar yo todavía estoy viendo por dónde sale el avión porque ahí está el hombre que chequea vamos a ver por dónde se accede el avión esto en principio yo pensé que era por aquí pero esto es un baño parece sí baño de hombres baño de mujeres fíjense también hay tipo mesa ves para sentarse y tener una mesa el que quiera trabajar lo puede hacer perfectamente tiene sus jardincitos y aquí hay un soft coffee otra tiendita de esto este aeropuerto está totalmente nuevo amigos ahí les colocaré cuándo se fundó cuando se construyó cuando se terminó y aquí aparentemente sí que sale al avión a 6 la salida del avión aparentemente es por aquí vale pero claro nosotros hemos llegado hemos llegado muy temprano y mira las cosas que venden aquí no automático pues patatas, sneakers, kitkat, herches, zumos, agua y gaseosas vaya locura de aeropuerto gracias por ver el video